En el vídeo de hoy... ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ah! ¡Oh my god! ¡Ah! ¡Me piro pa pa! ¡Piro pa pa pa! ¡Me cago en todo! ¡Aquí están! ¡Diles! ¡Que no te quiten la comida! ¡Corre pepa! ¡Hey! ¿Qué hay? ¡Eso es lo que estamos! ¡Eso es lo que estamos aquí en un vídeo muy divertido! En el que, por si no lo sabíais Y no habéis visto el título y la filiatura Y todas las cosas, ¿vale? Estamos con Peppa Pig No sé dónde está, pero está por aquí Hay sonidos en este juego, ¿vale? O sea, suena un poco chungo Creo que se acaba de comer a alguien La Peppa, ¿vale? Pero no sé por dónde está ahora mismo Y es un juego muy extraño que ahora vamos a investigar Pero os tengo que decir que Rápidamente, por si no sabéis Podéis dejar un like muy grande, os podéis suscribir ahora mismo También podéis coger Y... Me quería subir ahí dentro ¡Me cago en la leche! ¡Ojo! ¡Corre, corre, corre! No sé ni qué está pasando Me largo por aquí Dejad un like Suscribíos Pasad por los directos Y vamos a investigar este juego A ver, a ver, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos como un lago ¿Vale? Que es... Cerdo Brother Pig ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh my god! ¡Oh my god! Si me acerco me come ¡No! ¡Uy! ¡Se está comiendo a uno! ¡Se está comiendo a uno! ¡Se está comiendo a uno! Bueno Por lo que tengo entendido Hay que robar la comida ¡Aaah! ¡Le he robado la comida! ¡Le he robado la comida! ¿Viene a por mí? Pi, pi Pi, pi, pi Pi, 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 pi Tengo tu comida ¡Ah! Toma la comida de los cerdos Y corre por putos ¡Me cago en todo! ¿Qué dices? Chaval ¡Que corre más que yo! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Que corre más que yo! ¿Por qué corre más que yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Corre! ¡No! Me ha comido, tío ¡Cinco dólares! He estado corriendo Por mi vida y me han dado cinco dólares ¡Oh my god! Ahí está la comida, se la está comiendo Se la está comiendo ¿Este qué está haciendo? ¿Este qué está bailando? ¡Le ha robado la comida A la señora! ¡Corre! ¡Corre! ¡Pero qué leches! ¡Qué leches! Bueno Me voy a pirar corriendo de aquí Creo que es la mejor jugada ¡Oh my god! ¡Míralo! ¡Míralo! Brother Pig está por allí ¿Vale? Si no tengo ya la comida No viene a por mí. ¿Esto qué es? Un plátano. ¿Esto qué es? Visión nocturna Pistola de aire Sendero del arco iris Glow sticks. Banana Banana ¡Ojo! Se ha comido a la persona Vale, pues hay que pillar El máximo tiempo posible Y pillar en plan la comida Salir corriendo rápido Este también está comiéndose otra comida ¡Se la quito también! ¡Este ya te he pringado! Tengo dos comidas Así que ahora me persiguen Los dos cerdos ¿Vale? ¡Qué leches, tío! ¡Corre! 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 ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo, chaval! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Uy! ¿Este lo ha cogido alguien? ¿Este lo ha cogido alguien? ¿Viene alguien a por mí? ¡Oh, oh! Me cago en todo Aquí están No puede ser Qué rápido han llegado Qué rápido han llegado ¿Qué me estás contando? Oh my god Qué rápido han llegado What Corre, corre, corre No Me van a pillar Me van a pillar Corre, corre, corre Me meto por aquí Doy la vuelta por aquí Por aquí, luego boom, boom Me meto por aquí, me cago en todo Que está ahí, tío Oh my god, oh my god, oh my god Ahí vienen, ahí vienen Ah, no, no, por favor No, por favor, no, por favor Me ha comido Oh my god Me han comido He conseguido 36 dólares Ya, eh, o sea que eso está Bastante bien Oh my god Ok Aquí hay un ordenador Y aquí Oh my god El dinosaurio de George Oh my god No sé ni qué está pasando ¿Dónde me puedo comprar las cosas? Quiero comprarme algo Dadme algo Oh, le ha quitado la comida Tío Tienes que correr Corre, 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 corre Corre No se entera ni de papa No se entera ni de papa Toca esta moneda para comprar puntos No, no, no Quiero comprar Toca el mostrador Vale Esto es para hacerse pequeño Esto es para que te den una varita Y esto es para hacerse grande Oh Ok Ok Uy, se la han comido Oh, oh Le han quitado Oh, oh Oh, oh Yo porque tengo comida ¿De quién tengo la comida? Oh my god Corre Oh my god Aquí está el papa cerdo Oh my god No, 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 no Corre Corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Oh My God Este juego está embrujadísimo Este juego está embrujadísimo, tío Vale, pues me meto por aquí Me meto por aquí Oh my god Oh my god Aquí está ya Está ya Estaba ya aquí Estaba ya aquí Me cago en todo Y este coche Porque parece un zapato Pero bueno, tío Este juego es horrible Padre cerdo Oh my god Alguien le ha cogido la comida ya Alguien le ha cogido la comida A papá cerdo Oh my god Vale Mamá cerdo y cerdo Vale Voy a ir para allá Voy a intentar pillar la comida De mamá cerdo y cerdo Vale Y con esto Así tan alejado En verdad Parece un poco Más fácil, ¿no? Llegar a los sitios Voy a intentar llegar Y voy a intentar Llevarme la comida De los tres Así me dan muchos puntos Me dan el triple de puntos Vale, por aquí lo es Me dan el triple de puntos Y estamos chilling ¿Vale? Porque de momento La cosa no pinta muy bien La verdad ¡Uy! Oh my god Corre Oh no Alguien se ha llevado ya Lo de Brother Pig No, no, no Me quiero llevar yo estos ¡Bum! Te lo quito a ti Y te lo quito A ti Bicho pringao ¡Vámonos! ¡Corre! 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 ¡Me cago en todo! Mira como se enfadan Mira como se enfadan Tío Vale Corre, corre, corre Tiene que haber algún sitio Tiene que haber algún sitio En plan para Para ponerse Y que no te pillen nunca Tío O algo de eso Oh my god Oh ¿Escucho algo? ¿Escucho algo? Oh oh Escucho Oh 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 Ahí está Oh oh ¿Dónde me he metido? Oh my god Corre Hay una casa ahí 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 No 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 Me cago en todo Pero bueno ¿Dónde me he metido? Vale Boom, boom Boom ¿Dónde me puedo subir? ¡Aaah! ¡Aaah! Me ha comido Tío Me cago en todo Me ha comido Me ha comido Tío A ver ¿Está bien que me coma? Puede que sí Puede que sí Más que nada Porque realmente Les estoy robando La comidita O sea Pueden estar enfadados Pueden estar enfadados No sé No sé qué está pasando Pero madre mía Este tío Está aquí Madre mía Llevándose todo Se está llevando Todos los dineros Ostras tío Ey Esa bola tiene pinta De que me puedo subir ahí ¿Eh? Que me puedo subir Y conseguirme algo ahí Ojo Ojo Porque el empanado este No sabe cómo llegar ¡Oh! ¡Comida! ¡Me la llevo! ¡Ah! 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 ¡Come! 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 ¡No! 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 ¡Me cago en todo! A ver A ver A ver A ver Si mi teoría es correcta ¿Dónde está la cosa redonda? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Puedo subirme ahí? ¿Puedo subirme ahí? ¿Que no se suban los cerdos? Dime que no se suben Dime que no se suben Aquí arriba Voy a hacer un ¡Oh my god! ¡Ja ja ja! ¡Oh my god! ¡Ah! Se pueden subir Tío Me cago En todo Se pueden Subir Efectivamente Se han subido Tío No me lo creo No me lo creo Mamá cerdo Dame la comidita Vamos a ver ¿Qué tienes hoy para mí? Para que me lo coma Unas patatas Con... ¿Qué es eso? No sé ¿Qué están comiendo? Un chorizo Con una patata O sea No sé ¿Qué comida están comiendo? ¿Qué es esto? Son muchas cosas Son muchas cosas Corre 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 Me cago en todo Corre Ostras A ver ¿Qué nos falta? Nos falta alguna casa Hay otra casa allí Vamos a ir para allá Vamos a ir para allá Voy a intentar llegar a esa casa A ver si me puedo esconder ahí dentro En plan De alguna manera Que no me pille El bicho apestoso este No me puedo subir aquí ¡Oh my god! Ya está aquí Tío Ya está aquí Pero bueno Pero bueno ¡Qué velocidad! ¡Qué potencia! ¡Qué increíble! ¡Ojo! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Voy a intentar saltarlo ¡No! Casi, casi Casi me quedo encima de su cabeza Casi me quedo encima de su cabeza Tío Me cago en todo Me ha pillado Me ha pillado No sé ni qué está pasando Estoy escuchando cosas ¡Ojo! Porque tengo 78 dólares Y con esto Me puedo comprar algo A ver que me compro Me voy a comprar una de las pociones Me voy a hacer Me voy a hacer pequeño Me voy a hacer pequeño Ahí está Efecto Ahí se acaba el efecto En 10 segundos Pero qué porquería de ¿Qué es esto? No dura nada No dura nada Ah, vale Que la tengo Vale, vale Si se queda Entonces no está mal Entonces no está mal Pero tío Me cago en todo No sé ni qué está pasando Cerdo ¿Quién es cerdo? Pig ¿Quién es pig? Uy, alguien se ha llevado todo ¿Eh? Alguien se ha llevado todas las cosas Tengo esta pepa Y otro ser Oh my god Ojo 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 Ahí va Corre pepa Corre pepa Diles Diles Que no te quiten la comida Corre pepa Ve a por él Ve a por él Míralo Mira Mira cómo corre Tío Qué desgracia Mira qué rápido va Mira qué rápido va Si me hago pequeñito Voy más rápido No voy más rápido Esta poción No vale una caca No vale una caca Se la puedo quitar Si me pongo en su cabeza Me mata Por favor Dime que no me mata Dime que no me mata Si me subo en su cabeza Por fi Por fi Por fi Por fi Vale Oh my god Soy un genio Obvio Soy un genio Soy un genio Soy un genio Me cago en todo Lo sabía Lo sabía En el momento que me he subido a pepa en el baño Lo sabía Me cago en todo Qué genio Qué genio chicos Y bueno Pues si queréis conseguir dinero infinito Así se puede conseguir Me cago en todo Ostras No se callan tío Los cerdos Estos de verdad Mira Esa señora me está copiando Esa señora me copia Esa señora me copia Ojo Ostras Se acaban de comer a alguien Se acaban de comer a alguien Bueno 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 Ay la señora La señora tiene comida Señora No Se ha ido a la casa A la empanada Se ha ido a la casa A la empanada Tío Me cago en todo Lo sabía Que me podía subir Lo sabía Anda Mira Mira cómo está Esta gente esperando En plan A que me muera Para coger la comida No podéis Si me quedo quieto Me muero Uy Me mueve Me mueve Me voy a quedar saltando Me voy a quedar saltando Porque si no Me va a tirar Bueno Creo que en verdad Me voy a morir aquí Porque si no Me voy a quedar Me voy a quedar Toda la vida Con el George Este apestoso Tío Míralo Que pinta tiene Que guapo es Guapísimo Una cara Que solo podría Querer su madre O sea Que leche Se está pasando Madre mía Madre mía Que juego más extraño Acabo de encontrar Chicos Y yo creo Que este juego Obviamente Tan navideño Os ha gustado Y yo creo Que vamos a dejar El vídeo por aquí Con George Que voy a dejar Que me coma ya Así alguien se puede Quedar con la comida Ahí está Increíble Y madre mía Me largo de aquí Porque chicos Ya sabéis Puedes dejar un like Muy grande Os podéis suscribir Ahora mismo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós